Adriana Rodríguez Vizcarra asegura que no dejará el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses hasta que la Secretaría de Gobernación no haya tomado una decisión sobre si se activa o no la alerta de violencia de género para Guanajuato. La servidora pública, que forma parte de la planilla del candidato panista a la alcaldía de León como suplente en la segunda regiduría, la titular es Ana María Esquivel Arrona, señaló que por tratarse de una suplencia de una regidora la ley no la obliga a pedir licencia. No obstante, también agregó que si decidiera participar en la campaña de su excompañero de gabinete entonces se vería obligada a dejar el cargo. A decir de Adriana Rodríguez Vizcarra, el gobierno del estado trabajó para cumplir con todas las recomendaciones y ha elevado sus indicadores de manera satisfactoria en el tema. Ahora está en manos del grupo de trabajo y del gobierno federal decidir si se emite o no una alerta de género. Estas son las palabras de Adriana Rodríguez Vizcarra, titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Yo estaré esperando hasta el término, hasta que se defina la alerta. Y yo estoy en mis funciones y seguiré en mis funciones, no puedo en ningún momento pedir licencia y por lo tanto no me podría integrar a ninguna campaña si no está resuelto el tema. Entonces no va a salir de Limuja ahorita por la regiduría, se queda. Me quedo en este momento, nosotros estamos esperando la determinación, todo está, el trabajo se hizo, bien fuerte a conciencia, profundo, para dar respuesta a las conclusiones y sus indicadores, a sus propuestas y sus indicadores. Y en ese sentido está en manos del grupo que está investigando, que están analizando. Y a partir de ahí pues ya se entrega, ellos se entregarán a Gobernación y Gobernación estará ya dando finalmente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!